La labor social es una forma de ayudar a otras personas, sin importar en tener recompensa. Se lo hace de corazón, por amor al prójimo. Es por esto que para el Gobierno Nacional, una de sus prioridades es dar la atención a los más necesitados de nuestro país. Es así como la gobernadora Juanita Vallejo, al enterarse de varios casos de situaciones vulnerables en la Isla Trinitaria Cooperativa 7 de Octubre, acudió de inmediato, con ayudas técnicas para todos. Se les entregó sillas de ruedas, colchones antiescaras, el bono Joaquín Gallegos Lara, kits de limpieza, víveres. Es verdaderamente emocionante saber que hay un gobierno que está tan allegado al dolor ajeno. La gobernadora no podía contener su rostro de felicidad al ver el agradecimiento de cada uno de los beneficiarios. A veces un poco sin palabras, he estado esperando esto. No olvidar que el amor al prójimo es un mandamiento que debemos de cumplir todos.